Atraído por los rasgos socioculturales del ámbito rural, el escritor Tomás López ha investigado en sus libros anteriores las costumbres, tradiciones, folclore, rituales y hábitos de varios pueblos de la provincia de Huelva. Con su nuevo libro, Desde el Aguardo, Historia de la caza en Valverde del Camino se adentra en la huella que la caza ha dejado en el ADN de la especie humana, referido a Andalucía, la provincia de Huelva y en particular a Valverde del Camino. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.